Si bro, vamos a llegar al otro lado Uy coño de la madre Solo 10 a la izquierda Coño, sabes que cague la vaina Yo no creo que yo pueda agarrar nada ¿Por qué? Porque yo no tengo Bueno, ahí yo dejé una CR, bicho No, fue mala mía este ¿Vamos por arriba del techo o qué? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde te fuiste tú? Detrás de ti, aquí Marico Tengo... Mira, ¿viste dónde está el bounty? Uh-huh ¿Vamos a subir? No, no, un segundo ya Voy a caer Este, tengo que beber, ¿viste? Ey, está ahí enlodado, enlodado, enlodado nuestro ¿Quién? Marcapana Madre huevo Yo estaba aquí, huevo Ajá Por allá, bicho En azul, ajá Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Marca... Ajá, aquí entraron Estaba ahí, pero no lo veo, huevo Entró ahí en azul, bicho Solo 4 enemigos en 8 Tú sabes lo que hacer El bounty target es el bounty No lo veo Cubre el lado izquierdo ¡El lado izquierdo! ¡El lado izquierdo! Enemita Ahí vi que... Team wipe, Team wipe, Team wipe Vamos para adentro, bicho Son nosotros dos contra los otros dos, ¿oíste? Oíste, bicho Closing in, relocating the safe zone Yo diría ahí, para arriba Sí, vamos para arriba, bicho Arriba, arriba, completo Dale, ve Va a tirar UAB Ya, estíralo Uuuuuu Ok Vamos para arriba, para arriba Y le damos de arriba A ver qué, pero no sé Creo que... sí, es por aquí Sí... Al fondo, ¿no? Sí, mira Vamos a marcarlo Está ahí en la casa Le voy a tirar un Precision Sí, ve ¿Los ve? Está adentro de la casa Ah, salió, salió por el lado derecho Por acá No lo veo, ¿no? El gas está cerrando Estoy apuntando hacia el lado derecho No los veo Atentro de la zona ¿Es alguien? No ¡Ah, marico! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡Me disparó! ¡Ah, marico! ¡Pongo chapa! ¡Dentro de la casa! Sí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Azul Down Buena Ahí está el otro Me quité el chapa Sí, 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 yo lo veo Lo veo, pero no lo... No, 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 no lo tengo ojo No lo puedo ver Tengo que bajar Bajé a uno Bajé a uno El otro se fue por la izquierda Buena A huevos Nada, bicho ¿Te gustó como bajé así? ¡Mari. Qué hijo! ¡Mari. Que símito Últalo Menos mal Ahí Lo único que tienes que hacer Es darle Que él te esté viendo aquí Y yo no estoy viendo él Pero no te lo comunique nunca ¿Sabes? Pero es importante que yo lo estoy viendo, lo tengo en la mira, para que tú no te asompes. Si te vas a ti, entonces me pones a mí en una posición muy difícil. No, de bola, de bola. No, no, y yo estaba todavía viendo y bajé al que se fue por el lado derecho.